Retomamos la comunicación con Fito Pons de La Garza y estábamos hablando de, para resumir un poco, Gerardo Sánchez García haciendo un llamado a una rebelión prista contra el gobernador Miguel Márquez Fito. Así es, así es, a ver si ya nos escuchamos mejor. Ya te escucho muy bien. Ok, perfecto. Sí, quien encabeza, quien es la punta de lanza, el líder moral de la actual administración o de la total dirigencia del partido, pues hace un llamado muy sui generis, un poco inusual, a hacer una rebelión en contra del gobernador. Yo lo quiero entender de la siguiente manera, y los vimos en los últimos días, ha habido varios llamados políticos para romper con un estatus quo determinado, con injerencias, lógicamente, desde la perspectiva de lo que es el poder. Y vimos el caso de Grecia, donde el primer ministro hace un llamado a la población para convertir en política un asunto netamente financiero, y logra un objetivo determinado. Vimos el caso de Donald Trump, que hace lo suyo también, pero también vemos el otro estilo que es este llamado que pretende hacer. Oye, Fito, te voy a interrumpir, hermano. Se me hacen comparaciones. Si lo de Gerardo Sánchez se me hace que fue un borrachazo, ahí estaba echándose unos tequilas a la ribera de Lerma en Salvatierra. Perdón, ¿no? Permíteme. Digo, Donald Trump merece todo mi temor, porque es un multimillonario norteamericano que tiene un gran peso, sobre todo en los medios de comunicación, de que sea tan hostil a los latinoamericanos. Pero Gerardo Sánchez creo que rayó en el ridículo, nadie le hizo caso. No, a lo que estoy haciendo no es el personaje, sino estamos viendo los estilos de los llamados, los tipos de llamados que puede haber. Esta antipolítica, digamos. Exactamente. Entonces, en este… Claro que hay que guardar la… La proporción. La proporción, ¿no?, de un Gerardo Sánchez. Fíjate que a lo mejor el de Donald Trump también fue un borrachazo. No, yo estoy queriendo que también es otro borrachazo, pero bueno, ese es otro boleto. No, hay que analizar el mensaje nada más, ¿no?, de lo que pretende, que es romper con un status quo, o es aprovechar ciertas coyunturas políticas para en su beneficio. En el caso de Gerardo, eso es lo que él hace. Pretende, a través de una insurrección, de un boicot, hacia un curso que es impartido por gobierno del Estado, decirle, señores, yo aquí mando, yo soy el que va a controlar a… O sea, ¿la negociación es conmigo?, fue lo que quiso decir. La negociación es conmigo, pero cuando no tienes la fortaleza, cuando no tienes el control, cuando no tienes el liderazgo, cuando no tienes las circunstancias ni una estrategia para hacer eso, pues simple y llanamente salió lo que salió, que nos dimos cuenta, pues que nadie lo peló. Entonces, aquí es grave. ¿Cuatro alcaldes no asistieron al curso? ¿O no dijo que tenía una graduación de su hijo? ¿Tres más son muy cercanos a él? Es Salvatierra, es Santiago Marabatío, es Jaral del Progreso. Que ese es realmente quizás su gente. Entonces, vamos a concederle al hijo que tuvo la graduación, vamos a concederle el beneficio de la duda. Sin embargo, a los otros tres, de plano, no lo asistieron. Y no asistieron porque ahí sí no hubo ninguna otra excusa y son cercanos al grupo de Gerardo Sánchez, que pasa en ese momento. Que esa es realmente la fuerza que tiene Gerardo. Ahí demostró que no tiene control sobre ninguno de los demás y que los demás quizá vieron y dijeron quién pretendió y quién hizo un acto similar. Bueno, fue en León el caso de Bárbara Botello, tratando de boicotear en lo que pudo el gobernador. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues ya vemos. O sea, repite Gerardo Sánchez errores que ya probaron sus graves consecuencias en el caso de Bárbara. Y que él no ha aprendido. Entonces, lo único que provocó fue que su borrachazo o su delirio extremo en ese momento, lo que sucede es que le provoca una derrota seria desde la perspectiva... O sea, una segunda derrota, porque ya había tenido una primera el 7 de junio. Esa, correcto. Así es. Esa es electoral. Y acá estamos hablando de una derrota política, donde lo sitúa realmente en el nivel en el que políticamente está. Y eso le está provocando un debilitamiento. No nada más a él, sino al PRI. Le está haciendo más daño al PRI. Eso es lo que yo estoy viendo con él. ¿Y qué tanto daño le hace a Santiago? Ahora que hay una rebelión. O sea, cuando desde su propio bando, en lugar de enfrentar lo que está ocurriendo, buscar a los PRIistas, buscar diálogo, lo que sea, para romper ese circuito ahí de reproches, lo que hacen es lanzarse a una aventura contra el gobernador, como una especie de fuga hacia adelante. Se me figura el Quijote contra el Molino de Viento, luchando por un ideal que solamente lo trae en la cabeza. O por una idea. Es más idiático que idealista. Pues sí. O un sueño guajiro que lo trae. Y nada más trae a su Sancho Panza atrás, consecuentándole todo. Entonces, esa es la figura que me puede dar. O sea, esto ya marca que la próxima fracción PRIista en el Congreso, en la 63 legislatura, pues va a llegar como ha sucedido en estos anteriores congresos, dividida. Ya hay dos fracciones, los de Gerardo Sánchez y los otros. Gerardo Sánchez, sus gentes que son tres, y los otros, el resto, que son cuatro. Quizás cuatro, porque Irma Leticia González, creo que se llama, de Irapuato, también se le vio ahí tomándose la foto con Gerardo Sánchez. Sí. Entonces, bueno, cuatro, aparte de estar muy dividido. ¿Quién va a ser el coordinador? Híjole, pues ahí sí yo no me atrevo a meter las manos por ahorita. Bueno, y el PAN, vamos, dejamos al PRI aquí. Y el PAN, que ya ve la luz al final del túnel. Está viendo su proceso, ya le quedan pocos días, están viendo la luz al final. Y bueno, y aparecen actores que no estaban ni siquiera en el escenario, como el caso de Humberto Andrade, que es raro el estilo de él para que aparezca. Porque acuérdate que Humberto siempre va muy a la segura, no le gusta la competición, no le gustan los caminos empedrados, le gusta todo muy suavecito, muy terzo y realmente ya muy planchado. Entonces, se me hace raro la inclusión de Humberto en esto. Bueno, pero es que andaban buscando al famoso tercero en discordia y andaban en el cuarto, en el quinto y de pronto el nombre de Humberto recibió los consensos suficientes. O sea, el tema es que no querían a Gerardo Trujillo reelecto. Teóricamente. Esa fue la que dijeron, vamos a un tercero y nos damos cuenta que no hay plan B, sino ya andábamos en el plan F cuando todavía el plan A ni siquiera lo habíamos descartado y eso está provocando que le sigan dando vida o tenga vida el mismo Gerardo Trujillo, porque sigue teniendo posibilidades. No, 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 no tiene ninguna. ¿Tiene alguna posibilidad? Solamente que se convirtiera en el candidato de Luis Alberto Villarreal y fuera a un ridículo mayúsculo a una elección contra Humberto Andrade al que respaldan Oliva, Torres Graciano y Márquez y lo planchen dejándolo con una votación de un 10% contra un 90%. El halo Trujillo jugó la carta de decir yo traigo el apoyo de Luis Alberto Villarreal, dénme el de ustedes y seré candidato de unidad. Si no soy yo, hay contienda. Le dijeron, no vas tú, si vas tú como candidato de Luis Alberto, hay contienda. Le voltearon las cosas, hay acepción de acuerdo, sacaron un candidato. Y yo dudo mucho que el halo Trujillo se anime a ser el candidato de Luis Alberto Villarreal, que dé ese paso de la muerte. Es el primer presidente en muchos años del PAN que no va a ser reelecto, que no tiene un segundo periodo. Seré el primero, ¿eh? Seré el primero. Desde, creo, Alfredo Lin Altamirano en los 90s. Que tampoco deja a su candidato, ¿eh? Exactamente. No va a ser reelecto, sino que no deja a su sucesor. Sí, yo creo que en buena medida el problema de Trujillo fue que en su intento de conciliación se fue de más y prácticamente benefició muchísimo a lo que se conocía como el Grupo de la Loma, Ricardo Sheffield, Luis Alberto Villarreal, Mayra Enríquez, antes era el doctor Córdoba y Javier Luzaviaga, ya no. Ya no. Y creó muchas complicaciones en la elección de candidatos, en León, en Irapuato, en los diputados federales, ¿no? Sí, así es. Pero ahí está, mientras no encuentran un plan B y un plan C. Perdón que te corrija, pero no lo veo posible. Si quieres apostamos. Dale muy poquitas posibilidades, pero yo no lo veo muerto. Muy bien. Bueno, está bien, Fito, y aquí respetamos los puntos de vista. Sí, está bien. Ayer se le vio pataleando un poquito en la rueda de prensa. Es probable, más no, es muy poco posible, ¿no? Pero es probable. La otra es que el grupo en torno a Villarreal también lanzará un candidato, ya una vez lo hizo con Olivares, el Chelis Olivares, ¿no? El Chelis, sí, claro. De a paseo. Pero bueno, hoy no se le ve mucho. No, no se le ve y están muy encontrados. Entonces, vamos a ver si va a poner... Ahí está Alejandra Reynoso, que ya compitió y perdió. Además, hay que recordar que esta vez es elección a toda la militancia, no es elección en un consejo político o en un comité reducido, ¿no? Así hay que ver quién realmente tiene el control de esos famosos grupos. Y la elección sería el 16 de agosto, cuando todavía no toman posesión los nuevos alcaldes, los diputados. Si tú me dijeras, Luis Alberto Villarreal ya está en el cargo en San Miguel, en Salamanca Antonio Redondo, en Irapuato Ricardo Ortiz, pues a lo mejor tienen con que no, pero en agosto todavía no. Pero ellos manejan mucho lo que son el control de sus grupos, de sus huestes, son muy bien controladas porque están acostumbrados a andar haciendo el tipo de elecciones y esos movimientos para ir a votar por diferentes... Pues sí, pero el que trae más entrenamiento reciente y éxitos recientes es Miguel Márquez. Totalmente. Que le metió goles, sobre todo al PRI en las pasadas elecciones, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo. Entonces, el candidato de Márquez es el que tiene todas las posibilidades. Si adicionalmente trae a Oliva y trae a Torres Graciano, yo creo que no hay mucho para donde hacerse. Ah, no, no, no. Eso va a contracorriente, ¿no? Va a ir y a contracorriente. Muy bien, Fito. Bueno, veremos pronto qué pasa. Falta un mes. El día 16 de agosto en el PAN y ya parece entonces, estoy casi seguro, que Santiago ya no estará en el PRI. ¿Tú crees? Has dicho dos afirmaciones importantes hoy. Santiago fuera del PRI y Laro Trujillo probablemente contienda. Probablemente contienda. Te las voy a recordar siempre. Vamos. ¿Cuándo pasen las cosas que tengan que pasar? A lo mejor quedamos uno a uno. A lo mejor, ¿verdad? Muy bien, Fito. Gracias. Nos seguimos escuchando. ¿Te vas de vacaciones o estarás por aquí? No, aquí andamos. Bueno, entonces en ocho días igual nos hablamos y te leemos en Zona Franca. Claro que sí, gracias. Era un gusto. Gracias, Adolfo Ponce de la Garza. Bueno, una disculpa porque parecía mi comentario político y era el día de Adolfo Ponce de la Garza. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a los deportes, zona de juego. Bueno, vamos a dejar un poco.